¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita electoral. Ya lo saben que estamos haciendo un especial de primera cita para conocer a sus candidatos a prefectos, prefectas, alcaldes, alcaldesas y también concejales para que ustedes conozcan la parte política, por supuesto pero también la parte personal, para que se relajen un poco y conocer a esos candidatos. Así que ya les presento a mi siguiente invitado a esta primera cita electoral. Y ahora sí les presento a mi invitado Richard Calderón que él fue ya alcalde de Atuntanqui pero ahora va por la prefectura de Imbabura. Richard, muchísimas gracias por estar aquí en esta primera cita electoral. Bienvenido. Esto es para relajarse, para conocer de su vida también y sus propuestas políticas. Un gusto tenerlo acá. Gracias Alondra. Qué bueno que tengamos estos programas para que nos conozcan en nuestras diferentes facetas. Obviamente nuestros planes y nuestra formación también para ejercer tan importante cargo como es la prefectura de Imbabura. Así es, porque las prefecturas sobre todo tienen una carga también política y hay que hacer un montón de cosas, sobre todo en las prefecturas del país. Pero primero, antes de hablar de política, quiero saber quién es Richard Calderón. Primero, me trajo por ahí un cafecito de lo más rico de Intac. ¿Por qué de Intac? ¿Por qué me lo trae de ahí? ¿Por dónde va la cosa? A ver, porque soy a mucho orgullo invabureño. Imbabura tiene muchas capacidades, muchas potencialidades. De entre esas, la producción de café, ¿no? Sí. Está ubicada a Intac en la zona occidental de Imbabura. Se produce aguacate, granadilla, café. Pero este producto tiene una particularidad que es elaborado por varias familias, por 400 familias asociadas de una manera orgánica. Y de esta manera apoyamos la agricultura sostenible. Están exportando también. Y queremos replicar estas experiencias para diversos productos agrícolas. ¿Y usted nació ahí? ¿Justito ahí? Yo al lado. Intac pertenece a Cotacachi. Antonio Ante, que se le conoce como Atuntaki, ¿no? Está junto a Cotacachi, en el centro geográfico de la provincia de Imbabura está mi ciudad. ¿Y cómo era Richard de pequeño? ¿Siempre estuvo interesado en política o eso, así cuando fue estudiando, dije, bueno, no, eso para nada me interesa. ¿Cómo era Richard? Bueno, de niño no político, ¿no? Claro. Me gustaba jugar fútbol. De hecho, en el barrio todos nos reuníamos. Creo que soy uno de los últimos que aprovechó esa época del barrio. A pesar que la calle era empedrada, pasábamos desde 4 de la tarde hasta 10 de la noche. Claro. Más bien era la mamá o el papá que decía, ya, Richard, a dormir o a merendar. No, fui, me gustó el deporte, tuve esa etapa de los amigos del barrio, que además hacíamos concursos de ajedrez, de trompo, de canicas. Luego, en el colegio, también me gustó el, sí, me ha gustado estudiar, me ha gustado el deporte, pero fue allá en la universidad, en la universidad central yo estudié economía, en donde uno fue comprendiendo la importancia de cambiar la sociedad, de la posibilidad de tener una sociedad equitativa, en donde todos tengamos oportunidades, más allá de nuestro origen, si es de provincia o tal vez el tema cultural, social. Yo creo que es posible. Y de hecho, en el Cantón Antonio Ante lo logramos, en Atuntaki. Pero sí, la política creo que me nació en la universidad central. Y, Richard, yo ahí le pregunto, porque muchas personas no tienen o no desarrollan esta conexión que hay con, o que debería haber con la sociedad, por ejemplo. Hay quienes no han vivido tantas miserias, o tantos problemas, o tantas situaciones socioeconómicas en la vida, que simplemente crecen sin necesidad de ver que todos podemos tener un mismo futuro. Y yo le pregunto, ¿por qué en la universidad usted se perfila por ese lado? De que todos debemos tener privilegios, de que todos debemos tener oportunidades. ¿Hubo algo en su vida también que lo marcó para pensar de que así debería ser la sociedad? Sí, yo creo que me marcó mi origen, mi vocación textil, porque Atuntaki es eminentemente textil. Mi abuelo fue un obrero de una fábrica grande, de las más grandes del país que se instaló en Atuntaki. Mi padre también fue tejedor. Pero también me enseñaron, me dieron el ejemplo de superación. Y creo que cuando se dan las oportunidades a los pequeños emprendedores, a los jóvenes, también pueden generar sus propios negocios, sus propios ingresos familiares. Mi papá para mí fue un ejemplo de responsabilidad, pero también de trabajo, de que sí es posible construir una sociedad mejor. Y creo que eso también me ayudó a afianzar mis conceptos políticos, sumado a lo académico. En la Facultad de Economía en esa época se estudiaba todavía temas de izquierda, macroeconomía. Y uno fue comprendiendo y aprendiendo. Y desde ahí fue fortaleciendo esa visión de cambiarnos. Y claro, también ya mi propia historia de vida. Yo formé una empresa con mi esposa cuando salíamos de la universidad. Y luego tuvimos que separarnos porque yo me fui a estudiar en la Universidad de Chile. Fue muy dolorosa esa separación, emocionalmente duro. Pero lo hicimos en el afán de que todos, mi esposa, en esa época mi hijo también, que era muy pequeñito, vayamos construyendo nuestros caminos, nuestros sueños. Estuve en Chile en mi maestría en desarrollo económico. Luego regresamos y luchamos juntos. Y prácticamente toda nuestra vida, 25 años, tenemos una empresa textil. Sí, juntos. Juntos. Y cómo, 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 y perdón, ya tengo un montón de cosas de preguntas de economía, pero esta pregunta me interesa mucho. ¿Cómo lograron esa, o sea, ya tenían un niño pequeño, era un matrimonio, había una empresa, había algo en común, y usted en otro lado, y ella aquí, se quedó en Ecuador, ¿no? Sí. ¿Cómo lograron, y sobre todo mantener esa conexión para que duren 25 años, no? Sí. ¿Cuál es el secreto, Richard? Dígame. Y 28 de casados. Bueno, claro, como éramos jóvenes, teníamos que ver alternativas. Y en Atuntaki hay la posibilidad, decía, de la vocación textil, de ahí toda una red que brinda las facilidades. Nos pusimos en una empresa con una trabajadora. Y los demás procesos productivos lo hacíamos nosotros también, no conjuntamente con mi esposa. O sea, mi esposa es diseñadora, yo me encargaba de la parte financiera. Luego se dio esta beca de las Naciones Unidas a estudiar en Chile. Fue duro porque mi hijo lloraba, pues, en el aeropuerto. Pero bueno, valió la pena esos esfuerzos, ¿no? Y luego, ya que tuvimos opciones de quedarnos, yo de quedarme en Chile e ir con toda la familia, había la posibilidad de trabajar en las Naciones Unidas. Pero en el momento que regreso de vacaciones para tomar la decisión conjuntamente, irnos a trabajar en la Cepal, hubo la posibilidad de hacer unas camisetas para un colegio. Y claro, mirábamos que era rentable también lo textil y optamos por seguir lo textil. Luego ya tuvimos dos hijos más, hoy tenemos tres. ¡Qué lindo! Sí, tenemos... Y sigue el amor bien fuerte. Sí, sí. Sí, nos vamos para largo. ¡Qué de largo! ¡Qué bien, Richard! ¡Qué bonito! Porque hace poco leía como cuando en una pareja también hay otros objetivos. Muchas veces se suele, uno o el otro, dejar el futuro por seguir también el futuro del otro. Y a veces es muy complicado, ¿no? Y genera también estos reproches y todo. Pero qué bueno que los dos hayan podido hacer desde sus espacios esta conexión y seguir trabajando. Y ahora, Richard, sí quiero ahora sí una clase, más o menos. Porque usted es empresario y ha estudiado totalmente el tema de la economía, pero también me habló de la izquierda. Y hay un concepto que yo siento que está mal pensado de alguna forma o no bien debatido o no bien evolucionado. La empresa y la izquierda. Es como el odio que sale de la izquierda hacia la empresa, porque la izquierda no debería tener empresa, porque la empresa es solo capitalismo, porque no hay un bien común, etcétera, etcétera. ¿Cómo a nivel económico yo puedo entender que también podemos estar pensando desde una postura de izquierda y también estar pensando en la empresa? ¿Cómo yo puedo conectar eso? Sí, me refería a que en la universidad, en la universidad central sobre todo, tiene una ideología de izquierda, ¿no? Sí. Pero eso implicó que en mí nazca una sensibilidad social. Ya. Y creo que no está divorciada la empresa de un pensamiento de izquierda, porque debemos entender la izquierda como la posibilidad de generar empleo, pagar bien a los trabajadores, con un empleo adecuado, de que en esta nueva visión de país se proteja la producción nacional. En eso, pues, hemos coincidido mucho con la revolución ciudadana en cuanto a que si se apoya la producción nacional, se genera empleo. Y las familias pueden, a su vez, llevar los ingresos económicos e ir resolviendo de manera profunda, estructural, la pobreza, que es lo que más nos preocupa en el país, ¿no? Sobre todo en este tiempo en donde se están cerrando empresas. En Atuntaki, lamentablemente, está sucediendo eso, porque ya no hay ese apoyo a la industria nacional. Claro. Y es triste ver cómo golpean la puerta de la fábrica de la que le hablaba, que tenemos desde hace 25 años, y ver el rostro de una madre desesperada, de un padre, es triste, ¿no? Entonces, sí, logramos hacer empresa con criterio social, pagando nuestros impuestos como corresponde. Yo le cuento que jamás he tenido un problema con el SRI, siempre hemos sido cumplidos. Creo que esa es la visión de una empresa que combina también con una visión social, si se quiere entender izquierda, con lo social, ¿no? Entonces, está más bien de la mano el empleo digno, la posibilidad que también las personas que trabajan con nosotros puedan crecer, puedan incluso luego formar su pequeña empresa. Claro, claro. Eso ha sucedido en Atuntaki, ¿no? Muchas de las personas que han trabajado conmigo han dicho, sabe que Richard voy a formar mi pequeña empresa, tal vez de servicio de estampado, o de algún proceso especializado, y claro, han tenido todo el respaldo, el apoyo, y hemos seguido trabajando y nos llevamos muy bien. Si trabajamos en una empresa en el país con ese criterio social, con ese respeto internamente y pagando nuestros impuestos, es posible lograr el desarrollo, es posible lograr el crecimiento de una ciudad, de un país. Ahora, lo que sí me preocupa es como usted me menciona, que hay empresas que han tenido que cerrar y hay personas que se quedan también en la nada, después de eso. Y eso tiene que ver también con las, digamos, estas políticas neoliberales, o estas políticas en donde se priorizan más los tratados de libres comercios que el sentir y la producción ecuatoriana y nacional. Así es. O sea, es difícil competir cuando en China, por ejemplo, tienen un volumen, tienen sueldos mucho más bajos, tienen tecnología mayor, y si se abre un libre comercio, obviamente se van a cerrar cientos de empresas y va a haber un grave problema de desempleo. Ningún país que ha logrado el desarrollo ha abierto sus fronteras indiscriminadamente. Creemos que sí se debe firmar tratados de libre comercio, pero cuidando la industria nacional, cuidando la generación de empleo. Ese debe ser el problema central a solucionar de los países. Y de hecho, en Atuntaki logramos cero desempleo. Quedó un pequeño porcentaje por desempleo estructural. Pero cuando trabajamos juntos, los gremios de mujeres, por ejemplo, modistas, con el municipio, cuando yo fui alcalde hicimos eso, logramos resolver el problema del empleo en el Cantón Antoñuente. Cuando hay unidad, cuando hay objetivos comunes, cuando el alcalde escucha, conoce la vocación de sus territorios, se puede lograr. Y lo mismo puede suceder en el país. Pero también se necesita una comprensión del gobierno nacional. También tiene que darnos el apoyo. De hecho, en la Revolución Ciudadana se crearon, por ejemplo, salvaguardas. Cuando se devaluaba el peso colombiano o el sol peruano, nos apoyaban con una política comercial. Y desde luego también apoyaba una promoción de nuestra producción. En Atuntaki no le pide favor a ningún producto ni a ninguna marca a nivel internacional. Hay excelente diseño, hay buena calidad, buen precio. Te invito, Alondra, que en algún momento hagas compras en Atuntaki. Te vas a llevar una grata sorpresa de la capacidad de nuestros productores. Pero necesitamos, al menos, un pequeño respaldo desde lo nacional. Entonces, potenciar también eso. Porque muchas veces se piensa que lo de afuera es lo que más valor tiene. Lo que tiene una marca, etcétera, lo que es más caro. Y adentro yo he visto una cantidad de productos maravillosos y además hechos también a mano. Y hechos de personas que conocen cómo hacerlo, que tienen el mismo valor. Pero si no se potencia eso a nivel turismo, a nivel producción, a nivel comercial, o sea, nos quedamos en la nada. Y ahí es donde se pierde el trabajo, donde se prioriza lo internacional. Y se priorizan los tratados de libre comercio que no están realmente enfocados a beneficiar ni al productor nacional ni al otro. O sea, porque es de doble vía, ¿no? Entonces, es importante. ¿Cómo usted llega a la...? Usted fue alcalde de Antonio Ante dos periodos, ¿verdad? Dos periodos. ¿Cómo llega en el primero? ¿Con qué propuestas? ¿Y cómo la gente confió en usted? Bueno, yo llegué muy joven a la alcaldía. Tenía 33 años cuando fui alcalde. Era el más joven del país en esa época. En buena hora hoy la ley obliga incluso, y en buena hora digo porque ojalá más jóvenes puedan asumir las alcaldías, los gobiernos provinciales. Bueno, yo llego con un problema grave de agua potable. No podíamos proyectar a la ciudad, hacer una ciudad turística, comercial, como lo logramos cuando el agua potable a las 10 de la mañana ya no había en los locales comerciales y los clientes pedían un baño. Emprendimos un proyecto integral de agua potable, un plan de agua potable, resolvimos a 25 años ese problema. Encontramos otro grave problema social que era el analfabetismo. También en el 2008 declaramos territorio libre de analfabetismo. Fue emocionante ver cómo nuestras mujeres indígenas deletreaban ya sus primeras palabras. ¿Y cómo lo lograron? ¿Hicieron una campaña? Tuvimos un asesoramiento internacional, logramos ir de comunidad en comunidad. Antonio Ante también tiene comunidades indígenas, tiene barrios marginales. Caminamos por ahí y se hizo una metodología especial para personas adultas. Y de a poco lo logramos y declaramos con respaldo de la UNESCO, Territorio Libre de Analfabetismo. Esa fue uno de los logros que mayor satisfacción me ha dado en mi vida profesional. Qué bueno. Especialmente a las mujeres. Lamentablemente, igual ahí es donde más se afinca los problemas de educación y sociales. Por supuesto, sí, porque es el tema de la exclusión y es el tema de que no están, después de cierta edad tienen que dedicarse también, dependiendo de la cultura y todo, a ciertas labores de cuidado, etc. Sus hermanitos. Exacto, y que no pueden, no pueden, no pueden ni tienen el acceso a la educación. Entonces, de acuerdo a la estructura como está formada la sociedad, claro, las mujeres tienen que dedicarse al cuidado, los hombres a trabajar en la tierra, etc. Y no hay esta educación y no hay esta cultura que al final lo importante que es que todos sepan leer y escribir para que no venga alguien realmente y te quite lo que te corresponde como derecho. Así que sí creo que Ecuador debería realmente ser un país libre de analfabetismo en general. Yo sí sé que en políticas de la Revolución Ciudadana, en este caso con Rafael Correa, sí hubo también mucho empeño en este sentido, pero todavía hay nuevas generaciones y hay mucho que hacer en cuanto a la educación. Y en el segundo periodo, ¿cuáles fueron sus puntos más importantes? Bueno, ahí ya tuvimos muchos resultados concretos, decía el desempleo bajó prácticamente al 0%. Eso del empleo, ¿cómo logró que se bajara el desempleo? Ahí mismo desde la alcaldía, porque algunos alcaldes dicen que eso no le compete a la alcaldía, sino al gobierno central. Las cuestiones del empleo, etc. ¿Cómo se logra bajar el desempleo, los índices de desempleo en una alcaldía? Pero a un gobierno seccional sí le compete que la gente viva mejor, que tenga empleo, porque como decía, es una forma profunda, estructural de resolver la pobreza. Entonces, bajo esa óptica, buscamos algunos temas legales que nos permitía y capacitamos conjuntamente con los gremios a los productores, promocionamos la ciudad, dimos toda una formación en innovación tecnológica, invitamos a los grandes clientes a hacer una rueda de negocios en nuestra ciudad. Y fue creciendo el sector textil a tal punto que fue un referente a nivel incluso internacional la generación de empleo. Fuimos reconocidos por organismos internacionales por este logro. Y sí, en las casas era chévere ver, se necesita trabajadores. Y venían hasta de los cantones vecinos de Cotacachi, Ibarra, Otavalo, están muy cercanos, a 10 minutos. Y se generó empleo incluso para la provincia. Sí, el gobierno provincial tiene la competencia directa del fomento productivo. Y lo que buscamos es con la experiencia en el cantón antoñante, ampliar esa experiencia a varios sectores de la provincia. Lo bonito de Imbabur es que cada cantón tiene una vocación. En Cotacachi está el cuero, por ejemplo, como eje. En San Antonio los productos de madera, en Otavalo las artesanías. Y si logramos unir ese desarrollo económico al manufacturero, al turístico, por ejemplo, al gastronómico, al paisajístico. Imbabura tiene 27 lagos, es una provincia hermosa. Y si logramos tener una mirada integral de Imbabura, vamos a poder también hacer de que Imbabura tenga un bajo desempleo, ojalá un cero, un cero por ciento. Así es. Entonces, cuando hay organización, planificación, unidad, cuando se escucha a la gente, cuando se valora la organización social, se pueden lograr estos objetivos. Richard, me parece interesante lo que mencionas sobre la generación de empleo y sobre todo porque Ecuador, y ustedes siempre, creo que lo escuchamos en todos lados, somos un país de emprendedores, somos un país de emprendedores, todo el mundo puede emprender, pero yo me doy cuenta, por ejemplo, de que, claro, los emprendimientos surgen, pero al año ya mueren. O sí, es muy fácil decir emprender, pero no hay una política pública que me pueda dar algún tipo de mecanismo para yo sustentar o sostener ese emprendimiento. Entonces, estaba leyendo sobre esa gestión y usted en ese periodo hablaba sobre la política pública para la capacitación de los emprendedores. De nada sirve que yo ponga un emprendimiento y al año ya no sirva. ¿Cómo ve esta audición de que Ecuador somos país de emprendedores, pero se nos mueren todos? Sí, los zimbabureños, los ecuatorianos, somos excelentes emprendedores, somos trabajadores, nos esforzamos todos los días. Pero, lamentablemente, tenemos una de las tasas más altas de mortalidad de las pequeñas empresas, de los pequeños negocios. Entre 8 y 9 de 10 emprendimientos mueren en su primer año de vida. Entonces, esto hay que combatir y se lo puede hacer desde el gobierno provincial. Si usted le da una capacitación en finanzas populares, tampoco se trata de que puedan saber hacer una maestría, sino elementos claves de cómo manejar un negocio. Hacer un pequeño estudio de mercado, un flujo de caja, hacer un análisis de la oferta y la demanda. Se puede ayudar a los emprendimientos. También el crédito. O sea, no puede ser que Ecuador, en una economía dolarizada, tengamos de las tasas de interés más altas del mundo. Así es. Cuando en otros países que tienen el dólar está por el 2, el 3%. Y además debe haber una política pública dirigida a los jóvenes, a los emprendedores, que les ayuden. Pues, con la ilusión muchas veces de que una pareja de recién casados o un joven que salió del colegio, de la universidad, quiere ponerse un pequeño negocio, va al banco y le dicen, primero garantías y tasas del 15%. Ahí tiene que haber un acuerdo de los gobiernos seccionales con el gobierno nacional de tener créditos especiales. Porque eso también mata a un pequeño emprendimiento. Claro, no pasan ni tres meses, ya les llaman del banco, tiene que venir a pagar, está atrasado en la cuenta. Tiene que haber un año o dos años de gracia hasta que el pequeño emprendedor pueda estabilizarse y sostenerse. Hay que trabajar por la sostenibilidad de los emprendimientos. Eso me parece, pero, fundamental, porque, claro, yo ahora puedo decir, ay, me quiero poner un negocio de bolones, pero donde yo estoy probablemente haya 10, 15 personas que tengan más, o sea, el mismo negocio, ¿no? Entonces, claro, que me eduque en ese sentido de, tal vez no te pongas de bolón, sino de tortilla verde, ¿me entienden? Porque no hay en ese sector. O no te lo pongas aquí, sino ponte en este sector, que justo hay mucho encebollado, pero no hay bolón. O sea, que aprender a esto, cómo es el ingreso, si en ese momento no resulta el ingreso, tal vez en el siguiente mes sí. E incluso a nivel publicitario, en temas de... Hasta que le conozcan al negocio, tiene que esperar un tiempo. Lo que tú dices, un pequeño estudio de mercado, ver cuántos restaurantes de bolones hay en el barrio, por ejemplo. En eso tiene que intervenir el gobierno provincial. Claro, claro. Ayudar a los jóvenes, realizar talleres, apoyos puntuales, capacitación, Cooperación internacional. Cooperación internacional. Hay muchos países que les interesa el emprendimiento. Incluso capacitar para que luego se exporte a esos países ciertos productos, como en el caso de Inbabura, puede ser productos como la pitahaya, que se está exportando, el mango, y que se puede producir en Inbabura. Si el organismo internacional, en conjunto con el gobierno provincial, le da una asistencia técnica a ese agricultor, que puede tener su pequeño terreno, pero muchas veces si todos producen maíz, trigo, no hay la rentabilidad que les garantice a largo plazo seguir en agricultura. Y de paso ahí se combate la migración, campo-ciudad, se garantiza la seguridad alimentaria. En esta pandemia fue clave que el Ecuador, con sus campesinos, con sus productores, pueda alimentar a Inbabura, al Ecuador. También tienen los gobiernos locales que garantizar esa seguridad alimentaria, apoyando a la agricultura, a que sean emprendimientos que se sostengan en el tiempo. Porque muchas veces se abandonan los terrenos, salen a la ciudad, al desempleo, a actividades informales. Es posible. Inbabura tiene todos los pisos climáticos. Desde el valle hasta la montaña. Se puede producir desde mango hasta papas, habas, todo lo que tú te puedas imaginar. Pero necesitamos que el gobierno provincial comprenda esa realidad productiva de Inbabura y apoye a los pequeños productores, tanto de la agricultura como de la manufactura, de las artesanías. Hay experiencias importantes. Yo te puedo comentar una. Cuando estuve en la alcaldía, asfaltamos una vía, se llama Bellavista-Chaltura, a Tuntaki. Y en Chaltura había dos restaurantes de cuyes. No sé si has comido cuyes alguna vez. Una vez, pero pensando que era chancho. Entonces fue como, fue un poco raro, una sola vez nomás. Es una comida tradicional, en la sierra sobre todo. Y hicimos la vía, capacitamos, ayudamos a estos restaurantes. Hoy hay cerca de 15 restaurantes de cuyes. ¿En serio? Y un feriado, un fin de semana, tienes que reservar. Ah, mira tú. Entonces se puede cambiar la vida, incluso en las parroquias rurales, si uno comprende la vocación. Hay otra experiencia en Zuleta, que también con la Revolución Ciudadana se apoyó la vía Ibarra-Zuleta. Y se capacitó a los restaurantes de borrego asado. Hoy está llena de turistas. Además compran los bordados, productos lácteos. Hay manjares de leche, en fin. Y se ve mucha gente, porque cuando llega el turista no solo consume el producto principal de la parroquia. El paso va a la tienda, se toma un café. Y toda la economía local comienza a dinamizarse. Ya se me abrió el apetito, Richard. Del cuy. Del cuy, ya quiero probar el cuy. No, pero sí es verdad. Y el tema de los bordados, he visto muchas veces publicaciones de Imbabura, ahora sí, ya me acordé, sobre los bordados. Y eso es la cosa más linda que he visto. Son bordados a mano. Qué cosa más hermosa. Ahora sí me acordé, porque justo el otro día veía una publicación y hasta la guardé, porque dije, esto quiero. Y es tan lindo. Y sobre todo fomentar no solo el turismo, sino que la gente realmente sepa que cuando hay un fin de semana, cuando hay un momento para poder viajar, lo tenemos aquí mismo en Ecuador. No hace falta ir a la cuy. ¿Sabe qué tiempo haces de Quito a Zuleta? ¿Cuánto? ¿Dos horas? ¿Una hora? Una hora y cuarto. Y estás en Zuleta con tu familia compartiendo todas esas potencialidades de esa gastronomía. Lamentablemente no les han dado mantenimiento, pero creo que ese debe ser el reto del gobierno provincial, que tiene la competencia de la vialidad rural, tener las vías en buen estado. Lamentablemente la vía Apuela-Ecuicocha está en pésimas condiciones. También eso impide que los productores agrícolas saquen sus productos, que la gente vaya a visitar por turismo. Hay que trabajar en eso. Debemos tener las vías de primer nivel para que vayan los turistas, los agricultores puedan transportar sus productos y puede haber desarrollo. Por supuesto, por supuesto, totalmente. Ahora usted decía reto y habla de vías, que son dos elementos fundamentales, sobre todo para las prefecturas, ¿no? Y ahora se va como candidato a la prefectura de Imbabura. En este caso, ¿qué usted cree que debería hacerse lo primero en su gestión o como plan que tenga para la prefectura de Imbabura? Primero, tener un plan vial rural de primer nivel, porque las vías no solamente permiten el transporte vehicular, solamente atrás de esto está la conectividad de las parroquias rurales, la producción agrícola, el turismo, la gastronomía. Luego, dar asistencia técnica a todos los productores, como estamos conversando. Hay toda la potencialidad, las habilidades. Tenemos incluso una diversidad cultural que puede ser aprovechada en Imbabura. Tenemos del pueblo Kicho a Otavalo, afroecuatorianos en el Valle del Chota. O sea, hay tanta riqueza en Imbabura que uno se indigna a ver que no se pueda generar empleo, generar desarrollo, no podemos exportar. De hecho, conversaba con un productor de aguacate y me decía, vea, están los aguacates ya de primera calidad para exportar, pero nos falta un centro de acopio y se necesita un intermediario. ¿Por qué nuestros productores organizados no pueden vender directamente a Francia, Alemania, a toda la Unión Europea, que hoy tenemos las facilidades? ¿Qué debe hacer el gobierno provincial? Abrir esos mercados, ir con una comitiva de la Asociación del Aguacate y conversar con los clientes en otros países y tener incluso este comercio justo que se plantea también en el café, para que la utilidad se quede en la producción y no se lleven los intermediarios. Hay tantas, se denominan cadenas productivas, ¿no? Del fréjol, de, decía yo, de la granadilla, de la papa, del trigo. Y se puede ir trabajando técnicamente, ayudándoles para que ellos también a su vez generen empleo, porque la agricultura es intensiva también en mano de obra y se pueda tener en los sectores rurales la forma de superar la pobreza con empleo, no con solamente asistencialismo, ¿no? Que eso, por supuesto, en un momento ayuda, pero si les damos las herramientas, les aprovechamos sus capacidades, sus ganas de surgir, de trabajar, porque cuando uno conversa con un agricultor que se levanta a las 5 de la mañana, apenas aclara el día y se esfuerza labrando la tierra y mira que sus productos se dañan en el terreno, en la finca, uno se indigna y dice, ¿por qué el gobierno provincial no tiene que estar ahí presente, ayudando a esos productores? O sea, no es cuestión de darle el pescado para que coma, sino darle las herramientas para que sepa pescar y que pueda hacerlo. O sea, porque siempre pensamos, como usted dice, y es una palabra fundamental para entender cómo ha sido la política, también en estos términos, de asistencialismo, esta política de solidaridad, ¿no? De te voy a brindar esto porque lo necesitas, pero no le dan las herramientas para que lo siga haciendo solo, ¿no? Y ahí está el problema. Y en la parte, usted hablaba de la alcaldía, cómo se generó empleo, en la parte ya prefectura, en la parte rural, también el general empleo no es solo para la persona, sino que la persona también tenga la capacidad de poder generar otros empleos dentro de su espacio, ¿no? A su vez, sí, porque la estructura económica del país de Dimbabura es mayoritariamente en un 90% de pequeñas empresas, de pequeños productores. Y tenemos la experiencia del municipio de Antoñuante, en donde crecieron las empresas, se logró resolver el problema económico, pero también tengo la experiencia de lo privado, porque yo también empecé de a poquito. Incluso te cuento, Alondra, que yo empecé vendiendo en una vereda del Centro Histórico de Quito con mi papá y fue duro porque también madrugábamos, llegábamos a vender. Luego ya con el pasar del tiempo logramos un lugar en mejores condiciones. ¿Qué vendía ahí? Prendas de vestir, camisetas, calentadores. La IPIAL se le conoce aquí. Ah, claro, sí. Entonces tenía una dinámica económica y, claro, todos los productores de Atuntaki iban a vender, pero, claro, madrugando a las 2 de la mañana, con el riesgo en la carretera. Pero por eso, con esa experiencia, miramos que desde el municipio se puede promocionar la misma ciudad para que más bien los clientes vayan a comprar en Atuntaki y coman la fritada de Atuntaki, el cuide de chaltura, vayan a tomar helados y comience la ciudad a tener esa dinámica económica. Tenemos esa experiencia porque hemos empezado de a poco, hemos crecido. Ahora, cierto es, hay dificultades, pero ahí está el Estado para apoyar a la producción nacional. Y en una de sus propuestas habla de industrialización de los productos. ¿Qué significa industrializar los productos? Sí, porque si usted vende el producto de forma natural, como sale, tiene un precio, pero si usted le envasa, le da cierta información, como el café, por ejemplo, una promoción de sus bondades, una imagen, una marca invabura. Así como hay el café Río Intak, debemos tener el producto agrícola invabureño con calidad. Usted le agrega valor, le da mayor precio y el agricultor tiene una mayor utilidad y comienza a reinvestir y comienza a crecer. Eso es lo que debemos buscar para invabura desde la prefectura. Y como le digo, no es aquí un discurso, una promesa. Lo hicimos en Antonio Ante, desde la municipalidad, también lo he hecho de manera privada y creo que uno puede hacerlo a nivel provincial también. Perfecto. Y ahora hablemos del turismo, porque usted me menciona que invabura prácticamente lo tiene todo. Pero, ¿qué ha pasado con el turismo? Y le pregunto, porque a nivel nacional, en muchas ciudades donde, por ejemplo, tenían trenes, en donde había un paseo para poder hacerlo en tren, donde había zonas turísticas, donde estaban los productores ahí, todo esto también, de alguna forma, con estas políticas que hemos vivido en los últimos años, ¿lo han dejado olvidado? ¿Lo han dejado ahí? ¿Qué está pasando con Inbabura? Sí, es muy triste lo que ha pasado con el tren en Inbabura. Por un tramo de 10 metros no se ha logrado volver a que el tren siga, no solamente transportando turistas, sino, a más de ser un símbolo, ayudando a las parroquias rurales. Con mi familia, te cuento, Alondra, fuimos en el tramo Otavalo y Barra Salinas. Ya. Entonces uno va en el tren mirando todas las montañas por las faldas de Inbabura y luego para en la estación de Ibarra y llega, te pongo un ejemplo, Salinas, se baja del tren y le espera un baile de la cultura afroecuatoriana. Claro. Y el turista baila y luego le invitan al Museo de la Sal, luego a comer los platos tradicionales. y la gente estaba alegre, estaba dinamizando su economía. Tenemos ahí unas fotos hermosas con mis hijos, con mi esposa. Y así es como se logra el desarrollo. No podemos ver solamente la rentabilidad financiera de la empresa de ferrocarriles, sino la rentabilidad social, el impacto. Emocional, claro. El impacto, oír el sonido del pito del tren. Esas cosas el gobierno provincial tiene que apropiarse, buscar el mecanismo legal. ¿Y qué pasó con ese tren? Es tan triste lo que está pasando que está en liquidación la empresa de ferrocarriles. Ah, claro. Yo creo que se debe buscar un acuerdo, un convenio y asumir incluso directamente al menos del tramo Otavalo y Barra Salinas. Claro. Para que sea un atractivo turístico y todas esas parroquias rurales que hoy están en condiciones de desesperación por empleo puedan volver a tener la visita de turistas. En eso vamos a trabajar. Es uno de nuestros proyectos importantes. Hace poco fuimos a la UCI y yo recuerdo que la primera vez que fui a la UCI estaba todavía el tren. Y ahora que fuimos, claro, eso está abandonado, está ahí, no hay tren, no hay nada y la gente, estábamos hablando con la gente de la calle y dice aquí el turismo ha bajado pero tremendamente. Un 80% decían, un 80% había bajado el turismo y es lo que usted dice, no es solo cuestión de rédito económico, es la experiencia de así mismo de escuchar un tren, de ver el tren, de montarse en el tren, de sentir el tren, de bajarse y ver que hay cultura, de que hay comida, de que hay gastronomía, de que puedes encontrar otras personas y es una experiencia que al menos a nivel ideológico, sentimental, o vamos a pensar como romantizarlo un poco, es sentir el país porque si además de que nos están quitando la seguridad, que nos están quitando las ganas de vivir, que nos están quitando las ganas de seguir trabajando, nos quitan realmente nuestra cultura y nos quitan nuestra posibilidad de poder estar conectados con ellas, en qué país estamos viviendo, creo que es muy importante adueñarse de nuestra historia y de nuestros elementos. Sí, se puede combinar las dos cosas, lo histórico, lo cultural y también el impacto social, financiero, positivo en los sectores rurales y el tren puede cumplir esa función, el ferrocarril y creo que tiene que volver la inversión pública para que la gente viva mejor. La inversión pública que fue tan alta en Inbabura como tal, se construyó la autovía Ibarra-Otabalo, un parque céntrica en Ibarra en donde hoy van miles de ciudadanos a hacer deporte, el ferrocarril que decía, la circunvalación de Otabalo, pero esa inversión pública permite no solamente hacer la obra y mejorar la calidad de la vida de la gente, también esa inversión pública ayuda a que se dinamice las economías locales porque si un trabajador de una obra tiene sus ingresos va a la farmacia, va a la tienda, va al restaurante y se comienza a multiplicar el efecto positivo, lamentablemente la inversión pública se ha detenido en Inbabura, hay un paso lateral abandonado prácticamente, no hay obra, no hay desarrollo, hay que potenciar y hay que cambiar el modelo de desarrollo del país. ¿Inbabura es un geoparque mundial? Sí, es un geoparque porque tiene un complejo volcánico, el mismo Inbabura, Cuicocha, que es un, imagínate que Cuicocha está en el centro de un volcán y tú puedes ir con tu familia, primero la experiencia, no es un paisaje incomparable, también de paso ahí compras en Cotacachi artículos de cuero porque al paso tienes que ir por Cotacachi, pero este geoparque no puede ser una mera declaración, tiene que ponerse en valor para que nos sirva en la promoción turística, en la imagen, en el cuidado también de la naturaleza porque el turismo tiene que ser sostenible, tiene que tener una compatibilidad con el cuidado ambiental. Tenemos lagos, está Cuicocha y Aguarcocha que necesitan una intervención urgente de todos los estamentos del Estado, municipio, gobierno nacional, Ministerio del Ambiente, tenemos San Pablo, cuando tú llegas al límite de Pichincha, yo les aprecio mucho a los pichinchanos, a los quiteños, pero cuando tú llegas a Cajas ves otro color de las montañas, ya ves verde, ya miras los lagos, cuando comienzas a bajar a Otavalo ya miras el lago San Pablo, puedes comer en la ribera del lago, luego vas a la plaza de Ponchos a comprar artesanías. Ay, mire, yo no he ido a nada de eso, yo quiero ir, quiero que ha sido el mejor guía turístico, porque me ha promocionado, nunca he ido, qué lindo. Y luego en Urcují tienes las termas de Chachimbiero que es parte del complejo volcánico también, tienes en el Valle del Chota muchos atractivos, no, Inbabura en su conjunto sin excepción, en todo su territorio tiene grandes potencialidades, capacidades turísticas, productivas, culturales, que tienen que ser aprovechadas para que vivamos mejor los invabureños. Richard, y a nivel de agricultura, ¿cuáles son sus propuestas para la prefectura en términos de riego, por ejemplo, que es clave y es principal para este sector? Sí, hay un proyecto de riego Purwanta-Pimampiro que hay que intervenir de manera urgente para que puedan muchas más hectáreas de terreno recibir el elemento básico para la agricultura, apoyar en tecnologías de riego por goteo para tener mayor extensiones de terreno, incluso ya hoy se exige que ciertas plantas tengan la cantidad exacta, el aguacate, por ejemplo, incluso se lo puede fertilizar desde el riego a goteo, se tiene que trabajar en todo ese apoyo a través del riego, es competencia, ya se descentralizó hacia los gobiernos provinciales, vamos con las asociaciones de agricultores a escucharles también, porque tampoco es que el prefecto tiene la solución mágica, tiene que conversar con la gente, ir a los territorios, visitar, mirar qué necesitan en cuanto a riego, en asistencia técnica y lograr que nuestros agricultores exporten sus productos, tengan buenos precios en el mercado, sean explotados y caminar juntos de manera participativa, fortaleciendo la asociatividad, es tan importante en el sector agrícola la asociatividad, porque muy difícilmente pueden tener un técnico internacional para una sola finca, se unen, viene un técnico, tenemos también experiencia en cooperación internacional, y puede ayudarle a esta asociación para que todos se beneficien de ese apoyo, y el gobierno provincial tiene que estar ahí conjuntamente apoyando, buscando, de pronto hasta pagando este técnico para que la mayor cantidad de agricultores se beneficien, yo algún momento fui por un supermercado de España y un aguacate de JAS cuesta 5 euros, imagínate, y acá se paga 50 centavos de dólar en el mejor de los casos, entonces, ¿por qué no vender directamente a los supermercados de Europa, de Estados Unidos? Sí, y sobre todo que es súper aclamado los productos de Ecuador, yo me acuerdo que alguien me decía cuando estaba en Canadá que un guineo costaba más de 20, 20, o sea, claro, viendo el cambio y todo eso, 20 dólares, o sea, comprando varios guineos, te quedas como, un guineo aquí te lo venden en 10 centavos y es el producto que quieren allá y el aguacate y el chocolate y no sé qué, o sea, hay tantas cosas y sobre todo el café, o sea, también que se pueden potenciar pero hace falta también el apoyo, ¿no? Sí, sí, lo que requiere el sector agrícola es el apoyo del Estado y en este caso del gobierno provincial, también tenemos la experiencia, Antonio antes fue a Tuntaki, el cantón con mayor apoyo internacional de la Unión Europea a nivel nacional, sabemos hacer, sabemos realizar los proyectos, fue por su gestión, sí, participamos en subastas de apoyo internacional, de hecho, todo el tema ambiental de Tuntaki en cuanto a clasificación, ubicación adecuada de los desechos sólidos, teníamos licencia ambiental para el tratamiento de la basura, se logró con apoyo de la Unión Europea y la Unión Europea también apoya a lo productivo, a lo agrícola, vamos a reactivar esas relaciones con los diferentes organismos internacionales y que la gente también pueda tener a falta muchas veces del gobierno central, porque un prefecto no puede cruzarse de brazos, puede decir, no hay recursos, no les puedo apoyar, la función de una autoridad de un gobierno seccional es precisamente gestionar recursos extra presupuestarios y ahí la cooperación internacional ayuda mucho. Claro, sobre todo eso y en términos de por ejemplo servicios básicos en la zona rural, cómo usted, o sea, cómo está ahora y cuál es la visión que tiene como para la prefectura, o sea, en términos no solo servicios básicos y sobre todo el tema de internet, que si antes bien era algo de privilegio y de algunos, ahora se ha convertido en una necesidad, he conversado con algunos otros candidatos a prefecturas de otros lugares y me mencionan que el tema del internet y de la conexión es clave para que también haya esa, digamos, valga la redundancia, conexión entre la parte rural y la parte urbana porque es necesario. Sí, la conectividad no solo puede estar pensada en las vías, de hecho, están en mal estado y hay que intervenir de manera urgente. Yo viajé a Intag, te cuento a Londra, y en Intag no llega ni la radio ni la televisión, pero sí necesitan el internet para comunicarse. Claro. Deberíamos trabajar con las operadoras para que todo el territorio invabureño tenga conexión a internet porque internet hoy es educación, es salud, es producción también, uno mediante el internet se puede capacitar, puede educar y creo que ya el internet es un servicio básico. Por supuesto. Es igual que el agua potable, igual que la energía eléctrica, cuando no tienes internet estás desesperado. Incluso a nivel productivo, si estos productores también tienen internet, o sea, y se les hace todo este conocimiento y esta educación y estas capacitaciones, pueden vender las cosas también por internet. Puedes enterarte de los precios del mercado internacional, puedes saber cuáles son los requisitos para certificaciones de calidad. Claro, o sea, la conectividad tiene que ser un elemento básico del desarrollo entendido como producción, salud. ¿Tiene un plan entonces para eso? Obviamente, tenemos planteado de que Inbabura sea una provincia digital y para esto se necesita conectividad, apoyo, capacitación. Hay mucha naturaleza en este país, hay muchos ríos como usted lo mencionaba, muchos lagos, muchas montañas y también hay mucha contaminación en muchas ciudades del país. Creo que el problema sobre todo ahora y con el gobierno que tenemos que también le da mucha prioridad al tema minero y a todas estas producciones tan grandes que contaminan nuestros ríos, hay una grave preocupación sobre este tema. Y usted me menciona que Inbabura tiene estos lagos, tiene estos ríos y tiene estas bellezas. ¿Cómo usted puede lograr a través de la prefectura que no solo a nivel comunitario de nosotros como ciudadanos no contaminar, sino a nivel ya más político, más público, más desde afuera, que no haya esta contaminación o limpiar incluso algunos de los ríos o lagos que están tremendamente contaminados? Sí, el caso más grave es Yaguarcocha. Aquí hay que intervenir de manera inmediata y hay que tener las soluciones urgentes para hacerlo. Por ejemplo, en Yaguarcocha hay que eliminar los viscerados de pescado porque es una zona en donde el pescado es un producto que consumen todos los invabureños, asisten a las orillas, a la ribera del lago Yaguarcocha. Controlar eso, tener un buen plan de ordenamiento territorial, hay que limitar la construcción de viviendas porque obviamente van afectando estos espacios que deben ser conservados, tener un tratamiento de aguas servidas, no podemos que vayan directamente las aguas por el alcantarillado hacia el lago, tenemos que tener un plan de remediación de oxigenación también y en esto hay que trabajar con el municipio y con el ministerio del ambiente. ¿Cree que se logre? Sí, se puede lograr pero cuando hay decisión política y no solamente plantear esperanzas sino en este caso de los lagos que es un referente de la provincia de Yaguarcocha el caso de Yaguarcocha necesita que al otro día de la posesión estemos trabajando en ese tema. ¿Hay presupuesto, Richard? Como digo, hay que buscarse el presupuesto, se puede intervenir con el presupuesto propio del gobierno provincial, con el apoyo del municipio de Yaguarcocha en donde está ubicada la laguna de Yaguarcocha exigir al gobierno nacional a través del ministerio del ambiente y la cooperación internacional. Y otro tema muy importante que siempre le pregunto sobre todo a los candidatos a prefectos es la desnutrición infantil. En las zonas rurales es un problema muy, pero muy, pero muy grave y estamos a nivel mundial como uno de los principales países que presenta más desnutrición infantil y la zona rural es el doble, o sea, que en la zona urbana. ¿Cómo se podría manejar desde una política pública para que incluso la alimentación que sale también de la zona rural y de esos agricultores también sirva para erradicar ya, pero por completo, el tema de la desnutrición infantil? Sí, yo justo este fin de semana conversaba, yo tengo una hija que está estudiando medicina y que de paso es futbolista profesional también, pero conversábamos en la mesa sobre la desnutrición infantil. Entonces, tiene varios temas que hay que intervenir y que el gobierno provincial también puede ayudar. Se necesita una política de que, como tú dices, o sea, los productores tienen una serie de opciones y muchas veces venden esos productos y van a la tienda y compran fideos cuando tienen productos nutritivos en la misma zona, ¿no? Se debe tener una política de concienciación en la lactancia, por ejemplo. No podemos suspender la lactancia a los tres meses, tiene que ser al menos nueve meses para que el niño también tenga esa nutrición y dar información a las madres. Pero ya en lo estructural yo creo que hay que dar empleo, ¿no? Para que se tengan los suficientes ingresos para que puedan tener una alimentación adecuada, debidamente informada y que puedan también llevar a sus niños al médico, a los controles necesarios. Creo que es una estrategia multidimensional y el gobierno provincial tiene que estar en esa estrategia de desnutrición. Y sí, mi hija me decía que ese es un problema muy grave en el país y que hay que combatirlo desde diferentes trincheras. ¿Sería la primera vez que se lanza a la prefectura? La primera vez que estoy optando por esta opción, por esta candidatura. ¿Después de asambleísta tuvo un espacio sin estar en la policía? He estado cinco años alejado de la política. Pienso retomar, he estado dedicado a mi empresa privada. Bueno, yo, no es la política mi principal ingreso económico. Tengo mi empresa textil y hoy pues esperamos con estas propuestas que son concretas, claras, serias, responsables, porque tampoco queremos ofrecer cosas que no se van a cumplir y esperamos tener la confianza de los invabureños para que retomemos el desarrollo, retomemos esa transformación que hoy es más urgente que nunca. Porque en Inbabura apenas tres de cada diez invabureños tienen empleo adecuado. ¿Tres de cada diez? Tienen un empleo adecuado. Cinco de cada diez invabureños están en lo informal, en la economía informal. Es urgente que intervengamos en Inbabura como en el resto del país, lamentablemente. Pero creo que aquí a falta del gobierno nacional que prácticamente no ha hecho nada por Inbabura en cuanto a inversión y por el país, tenemos la responsabilidad los gobiernos seccionales, en este caso el gobierno provincial, de asumir emergentemente esa transformación que necesita el país e Inbabura. Y cuando le dijeron no, Richard, creemos que usted es el mejor candidato a la prefectura de Inbabura, ¿cómo lo habló también con la familia? Porque yo puedo entender que la política es un poco difícil y sobre todo a nivel familiar es desgastante, ¿no? Porque es trabajar, es viajar, es escuchar las demandas, es estar pendiente de eso todo el tiempo, ¿no? ¿Qué le dijeron a la familia? Bueno, bueno, siempre hay dificultades porque sí se deja mucho tiempo de lado, se tiene uno que dedicar con toda la responsabilidad a ejercer lo político, pero también he tenido siempre el apoyo de la familia, ¿no? Todos nos apoyamos y tratamos de que cada integrante de la familia cumpla con sus metas, sus objetivos, sus sueños y yo en este caso tengo el apoyo de mi esposa que ella está a cargo de la fábrica, me ha apoyado siempre y mis hijos también que ya están jóvenes y sí, me han comprendido, tengo todo el respaldo de la familia, de los amigos y claro, esperamos de la organización política de la revolución ciudadana y esperamos tener el respaldo de toda la provincia. Richard, antes que se me olvide, en términos de seguridad que usted lo mencionaba, como estamos viviendo en este momento en que no hay un lugar del Ecuador en donde podamos estar seguros, donde prácticamente muchas personas, el otro día mi mamá me decía solo quiero quedarme en la casa y no salir porque tengo miedo de que me mate en un semáforo, o sea, realmente el temor está en todos lados. La situación de Inbabura en términos de seguridad o inseguridad, ¿cómo es? Sí, lamentablemente tengo que comentarte que ha habido escándalos también, nunca habíamos sabido de sicariato en Inbabura y también ha llegado ese problema. Lamentablemente no hay inversión, no hay apoyo, ¿no? Leía un informe del EQ911 donde están dañadas las pantallas, la policía no tiene equipamiento y que apoyar a que existan las cámaras, iluminación en los parques, mejores vías, pero creo que el apoyo más importante para resolver varios problemas sociales como la pobreza, la delincuencia, también es el empleo. El empleo y la educación. Cuando un joven tiene el cupo para su universidad, cuando un padre de familia tiene empleo, tiene oportunidades, cuando un emprendedor tiene el apoyo para poder tener su negocio, como decíamos, de manera sostenible, se puede combatir también la delincuencia y en eso tenemos claridad de cómo apoyar desde lo urgente y también desde lo estructural. ¿Cree que se pueda a pesar de cómo estamos viviendo ahora y con el gobierno y con todas las políticas que se están haciendo o se están dejando de hacer, cree que un lugar como Imbabura pueda ver la luz y pueda realmente progresar en términos económicos, sociales, de seguridad, de educación? De hecho, se logró bajar los índices en los 10 años del presidente Correa, los índices de homicidios de 22 por 100 mil habitantes a 8. Es posible, es posible vivir tranquilamente. yo quiero aprovechar para solidarizarme con el caso de María Belén Bernal, expresar mis condolencias a su madre, a su hijo. También tengo esposa, tengo una hija y quisiera que al igual que todas las mujeres, los hombres puedan salir tranquilos a hacer sus compras, a pasear con su familia. Ese es el Ecuador que queremos de manera urgente, ¿no? a caminar tranquilos por tantas opciones que hay en el país para turismo, para ejercer nuestras actividades diarias. Y ahora que lo menciona, creo que también en términos de prefecturas, porque alcaldías también es otras competencias, pero creo que en alcaldías y prefecturas también se debería trabajar en esos términos de violencia, porque en la zona rural, Richard, hay mucha violencia intrafamiliar y una violencia que no se ve porque no se dice. En la parte urbana se ve más porque hay las denuncias, etc. pero en la zona rural la violencia se queda adentro, la violencia se queda en silencio y ahí es donde hay que trabajar sobre todo en educación y en ver cuáles son las situaciones intrafamiliares y sobre todo proveer a las mujeres que somos las que somos más víctimas de esto de espacios donde también se sientan seguras para poder comunicar lo que sucede y para que haya una acción referente a esto que está sucediendo. Nuestro plan de trabajo provincial que hemos presentado en el Consejo Electoral tiene un enfoque de género. Ya. No podemos actuar en nuestras responsabilidades sin un eje transversal con la equidad que debe existir en cuanto a hombres y mujeres. Yo estimo que tanto en lo rural como en lo urbano hay estos problemas. En la experiencia privada la mayoría de trabajadoras en el sector textil son mujeres. si les damos las opciones también económicas para que no dependan del esposo puedan formar su pequeña empresa puedan también tener su libertad económica en este caso. También estamos luchando por las inequidades que existen. Ahí hablábamos de Zuleta y la posibilidad de que se organicen de fortalecer los bordados a mano de que en el sector textil una mujer pueda poner su pequeña empresa de manera independiente obviamente también cuidando que no se le sobrecargue en su jornada de trabajo porque normalmente las mujeres luego de trabajar también hacen sus labores domésticas. Las labores de cuidado, claro. De cuidado y ahí tiene que también haber una educación para que todos la sumamos como lo hacemos en mi familia. Todos tenemos las tareas asignadas en lo doméstico. Y sobre todo es un punto importante porque si también se le da estas oportunidades a las mujeres que son las que merecen y las que merecemos todas también dar esa oportunidad de que si alguna tiene hijos si tienen hijos porque algunas tienen varios otras recién nacidos etcétera también tengan este lugar donde se pueda las guarderías para dejar a los niños y que puedan trabajar tranquilamente. En el municipio de Antoñoante cuando llegué no había un solo niño atendido desde la municipalidad. Logramos tener como 20 centros infantiles mil niños con el debido cuidado incluso de madres vecinas hasta que las mujeres vayan a su trabajo con cuidado nutrición apoyo psicomotriz a esos niños. Tiene que haber un apoyo del Estado un apoyo de la empresa privada también para que los niños estén bien cuidados y dar las facilidades para la lactancia ¿no? Las empresas bueno y la ley también permite de que la mujer no solo esté 90 días sino incluso hasta un año con su recién nacido y pueda también ejercer adecuadamente la crianza de su niño y que decíamos es tan importante para la nutrición incluso el asunto emocional de que el niño tenga la seguridad de estar junto a su madre en los primeros días de nacido y el apoyo del padre ¿no? También la paternidad responsable no solo es una responsabilidad de la madre en eso hay que trabajar con campañas de promoción de educación publicitar realmente esto que tiene que cambiar en nuestro país que es la violencia de género todos desde la sociedad la empresa privada el gobierno provincial el estado central todos debemos tener como objetivo común de país superar ya este grave problema que tenemos Así es vamos ya terminando la entrevista que déjeme siempre me olvido porque a veces las entrevistas son tan interesantes que me olvido de decirle a las personas que nos están viendo que se suscriban al canal que es totalmente gratis que comenten que compartan y que en el super chat en vivo en el streaming que estamos haciendo también pueden apoyar a ingobernables para que nosotros poder seguir haciendo estas primeras citas y estamos hablando con Richard Calderón que es candidato a la prefectura de Imbabura su comida preferida de Imbabura la que usted me tiene que decir si va a Imbabura eso es lo que tiene que comer la verdad que cuando hay un evento especial cuando hay un cumpleaños un onomástico un aniversario nosotros vamos a comer a comer cuis así que la segunda cita tiene que ser en Imbabura como comiendo cuis siendo turismo yo ya le digo yo pensé era una pamba mesa y pusieron el cangui la papa no sé qué y yo pensé que era chancho y como me gustó mucho el chancho yo me como pero el sabor es diferente a mí sí me costó me costó pero a ver alguna salsita para agregar no no pero en Imbabura tiene una infinidad de posibilidades puede tomar helados de payla en Ibarra el borreguasado en Zuleta las carnes coloradas en Cotacachi el yamor en Otavalo el plato del yamor es el que acabamos de pasar las fiestas el yamor es una bebida que tiene siete granos de maíz diferentes y que durante mucho tiempo le cocinan le tratan y es una bebida ancestral que se une a un plato con fritada con tortillas con empanadas y tiene usted el plato del yamor entonces ahí tiene no tiene que ir sin comer desde sin desayunar claro para pasarse todo el día comiendo sí es una gran potencialidad gastronómica que tiene Imbabura y los lugares así si vamos un día de feriado por ejemplo ¿qué lugares no pueden faltar para conocer? no pues es que vamos a otro programa solamente para los lugares porque Imbabura no pues desde usted tú llegas a Otavalo ya tienes el lago San Pablo claro el lago San Pablo es lindo como te decía puedes irte en lagos a Cuicocha a Mojanda a Mojanda sí que está en Otavalo en Pimampiro me estoy olvidando en Urcuquía y la laguna de Puruganta para hacer este turismo de de naturaleza de montaña y se puede entrar en esas lagunas claro son bien frías me imagino o sea hay deportes acuáticos de hecho recién se realizó la travesía del lago San Pablo como un evento importante de las fiestas de Otavalo hoy están también en el cruce del lago Cuicocha no hay insisto un programa aparte solo para los atractivos turísticos de Imbabura toda la provincia tú puedes quedarte una semana entera y no terminas de disfrutar de lo que tiene Imbabura en turismo qué lindo qué lindo ojalá se repotencia ojalá realmente se puedan implementar estas políticas públicas no solo para repotenciar el turismo sino para darle ese valor a los agricultores para darle ese valor a los productores y sobre todo que se entienda que el país que tenemos es hermoso es maravilloso y que es necesario que existan realmente las políticas públicas necesarias para no dejarla en abandono y para no hablar simplemente de estas ideologías y de estas utopías sino que realmente hacer realmente hacer y ver esos cambios Richard me ha encantado hablar con usted esta primera cita muchísima suerte como le digo también a todos los candidatos y que nada y que siga porque se viene también una campaña bastante fuerte así que toda la suerte del mundo gracias Alondra Richard Calderón candidato a la prefectura de Imbabura para que ustedes lo sepan para que lo conozcan se queda en nuestro canal de YouTube Ingobernables que lo pueden ver cuando usted quiera para también de alguna forma interpelarlo si es que por ahí me cambia de plan pero para que usted como ciudadano sepa quienes son sus candidatos y para que también sea parte de esta política de estas elecciones y del futuro del país esto es primera cita edición electoral tendremos muchísimas más recuerden que si usted es un candidato a prefecto alcalde o aconsejal si quiere venir aquí a primera cita puede hacerlo también comuníquese con la producción para que podamos conversar y conocerlo así que nos vemos en otra primera cita chao chau chau